¡Hola a todos! Soy Tyson, bienvenidos a TysonTV Hoy es un vídeo un poquito especial, ¿vale? Porque he tenido también un día muy cansado, muy largo Estoy destrozado de cansancio He estado una mañana de airsoft tremenda Y vengo matado, de hecho estoy hasta despeinado Y con una cara que no me aguanto ni yo mismo Me duelen hasta los ojos Pero es porque, ¿qué es lo que ha pasado? Pues a noche cuando me he hecho dormir apenas tenemos 496 en el canal Y de repente cuando me he hecho esta tarde ya somos 520 Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo Por vuestros consejos, por vuestros comentarios Todas las cosas que me vais pidiendo Seguidme pidiendo contenidos Yo los voy a seguir haciendo todos los vídeos que me pidáis Si se os ha ocurrido un vídeo de algo en particular Algo que no hayáis visto Algo que no sabéis utilizar Ya sea de Battlefront Ya sea de otro juego Me lo comentáis Y yo encantado lo preparo Como siempre No os van a faltar aparte de juegos Como no solo soy un friki viciado ¿Vale? Sobre todo a Battlefront últimamente También os van a ver muchos más juegos Sin ir más lejos ahora en enero Estoy esperando que sale la actualización de Battlefront A ver si meten algo nuevo Y aparte de ello También nos va a salir en este caso La beta de The Division el 29 de enero Que estoy como loco por pillarla Vaya Estoy esperando nada más a que salga para pillarla Aparte de eso también Por supuesto También soy un frikazo de las series y de las películas Como siempre ya habréis visto últimamente Cada vez que veo una película Si es buena o mala Pues digo que coño ¿no? Ya que la he visto Y habrá mucha gente que estará esperando mejor para verla Pues ya subo y la critico A ver si es buena Si es mala Etcétera Pues también va a haber críticas de películas Y por supuesto Nos van a faltar detalles De todo lo que vayan saliendo Rumores o noticias confirmadas De las futuras películas de Star Wars De las guerras de las galaxias Que ya sabéis que se hacen de los vídeos Y son los vídeos últimamente Que más éxito están teniendo He subido hasta el momento 3 Dos de ellos ya superan las 15.000 visitas El resto va Que está subiendo para arriba Uno de ellos da un poco el coñazo Un poquito largo Que es ese vídeo De 34 minutos Que os habla de toda la historia previa Hasta el episodio 7 Me están encantando Los comentarios de la gente Que les ha gustado el vídeo Que lo han visto Les quiero agradecer Que se tragaran el coñazo De tener que oírme destrinando Y hablando durante 34 minutos Que vamos Que exagerado Y nada Y todo lo que me queráis pedir Y preguntar Os lo iré poniendo Os lo iréis subiendo Y agradeceros a todo Vuestro apoyo Y aquí voy a seguir No os preocupéis Que entre viverones Que le voy dando a mi niña Yo ya iré siguiendo Subiendo vídeos Iré subiendo todo Lo que me pidáis Todo lo que pueda Y lo que no pueda un día Os lo iré preparando Para subir lo otro No os preocupéis Muchas gracias a todos Por seguirme Y seguir así Pedirme más contenido Que yo Os preparo lo que haga falta Si no Me lo invento Vamos a enseñaros Un poquito a manejar En la TST Vale Se puede correr con él Como si se fuera Un soldado normal Dando en mayúsculas Para que no lo sepa Ahí ha caído el primero Y hay un truquito Muy bueno Que también Que la gente no utiliza Que es con el 1 Son granadas Vale Esas granadas Revientan a varios de golpe Yo siempre me meto Por aquí en Endor Al principio Es donde uno más aguanta Y menos le fija Aunque me he ido Un poquito más para adelante Vale Porque aquí podemos Defender el objetivo Y matar a todos Los que están campeando Y hacer que el equipo Se acerque Y aparte Si el equipo Viene Como ha hecho ahora Y Desactiva la torreta Es muy fácil Defenderlo Y aparte También podéis cubrir Un poquito El túnel del fondo Vale Y simplemente Es quedarse aquí Campeando Y esperar Cuidado Los rebeldes Entran en la zona Hemos derrotado A Skywalker Informad a Lord Vader Un bombardero rebelde Fija y blanco En nuestro AT-AT Los rebeldes Han solicitado Un ataque De alas Y Debemos desactivar Esa estación Para detener A sus bombarderos Un tonto Que venían a matarme Con la pistola Atención La escoria rebelde Llega al área Como veis Se hace aquí Una auténtica Carnicería Y hace que el equipo Avance Fácil Y rápido Un bombardero rebelde Ha fijado el blanco En el AT-AT Y si el equipo Viene Como podéis ver Se desciende Que da gusto Hemos descubierto Al Jedi Skywalker Cerca No tengáis piedad Con ese traído Enemigos Hacia nuestra posición Por aquí viene Skywalker Hay que tener ojo Los soldados rebeldes Han activado La estación De enlace Para proteger A nuestros caminantes Debéis desactivarla Cuidado La entrega De misiles Bueno, ahora que empiecen A tirarnos misiles Lo que hacemos es ir ¿No? Un poquitillo Porque ya saben Que estamos aquí Y vienen a saco Claro Bueno, me han reventado Pero para que veáis 24 tíos en un momento Solo campeando En esa posición Ese es uno de los Mejores cosas Que tiene Endor Que os podéis poner En esa zona Para causar más bajas Esta misma partida De la TST Me ha atacado A tocar Boba Fett Así que creo Que os voy a enseñaros Un poquito Cómo maximizar A Boba Fett Sobre todo en Endor Porque con este mapa Yo me lo paso Tela No, lo siguiente Objetivos Objetivos al frente Cuidado con Skywalker Está por aquí En algún lugar ¿Qué es lo que hará? 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 Aficionados, otra recompensa más. Vale, me voy a poner las botas, vaya. No te molestes en escondejante. Debo acabar esto. Alguien quiere verte muerto. Pues la ballesta me ha quitado un montón de vida, vaya. No te molestes en escondejante. No te molestes en escondejante. Seré rápido. Es hora de acabar contigo. No es nada personal. No te molestes en escondejante. No te molestes en escondejante. ¡Vamos! ¿Sigues con vida? Me estoy cansando ya Cueste lo que cueste Mientras los créditos sean buenos Atraer sus disparos Tengo que terminar el trabajo Este es mío Uno menos Las órdenes son acabar contigo Con piedad No se pagan las facturas Hay rebeldes cerca Vamos ahí que estás tan solo Y estoy muy tocado de vida Es hora de terminar Lo que empecé Con vida no me vales nada Lo sabéis Aficionados Bueno, pues si han solo se viene ahí Yo me voy para otro Bueno, nada No ha estado mal la partida Llevo 60 víctimas No ha estado chocolate No ha estado nada No ha estado mal la partida Gracias por ver el video